Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos muy presentes los riesgos que pueden implicar el mal uso de la electricidad. Muchas veces sí tenemos bien presente el riesgo que significa una instalación de gas, o de algunos otros elementos estructurales de una obra, pero a veces no tenemos tan presente lo que implica el riesgo eléctrico. Y no es menor, porque hay estadísticas que demuestran que casi el 50% de los incendios son producidos por causas eléctricas. Y de esos incendios, un 5% tienen víctimas fatales. O sea que hay que ponerle atención. Y lo que nosotros pensamos, digo nosotros porque estoy hablando desde Cadiel. Cadiel es la Cámara de Industria Eléctrica, Electromecánica y Luminotécnica. Y en particular desde el sector luminotécnico tratamos de hacer esta difusión para que la compra de un artefacto eléctrico, ya sea de instalación o de iluminación o del tipo que sea, sea una compra responsable. Guillermo, lo detengo porque sí, el tema de comprar responsablemente es sumamente importante, sobre todo habiendo tantos espacios accesibles para todos donde vas a comprar y lo conseguís más barato, pero a la larga lo barato te sale caro. Y yo quiero ir a ese punto, ¿cómo podemos ayudar a la gente que por X razón comenzó un incendio en casa a causa de un artefacto electrónico o eléctrico? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque muchos te dicen, no, que tirale agua, que no, que hace esto. ¿Cuál sería desde su punto, desde su perspectiva, lo primero que debemos hacer? Mira, en materia, una vez que se produjo el daño, ahí, bueno, las alternativas a nosotros como cámaras de fabricantes nos exceden porque no es nuestro foco, ¿no? Lo más importante es evitar que el siniestro ocurra. Una vez que ocurrió, bueno, tenés que recurrir, depende de la magnitud, a las instalaciones que tengas disponibles, y si es un edificio de vivienda tendrás el matafuego habilitado, con la carga vigente, más accesible posible, y si la cosa cobra otra dimensión, bueno, sin duda vas a tener que llamar al cuartel de bomberos. Pero, ¿por qué llegar a ese punto si se puede evitar teniendo en cuenta, en el momento de decidir la compra, algunos elementos que son esenciales y que a veces no están en conocimiento de la gente? Todo producto eléctrico que se comercializa necesita pasar por un proceso de certificación de seguridad. Eso está legislado, son normas que están vigentes, ¿no? Fíjense que con la nueva administración que está llevando adelante los destinos de nuestro país, hay una tendencia a desregular, a disminuir algunos controles, pero no aquellos que hacen a la seguridad de las personas. Y en particular hay toda una normativa de seguridad eléctrica que el usuario, ya sea doméstico, privado o estatal, lo puede visibilizar fácilmente porque lleva un sello, un sello característico diseñado por la Secretaría de Comercio que identifica los productos. Y nosotros, además, siempre sugerimos que se ponga foco en los productos de la industria nacional, no por una defensa, digamos, sesgada de la industria nacional, sino porque el fabricante nacional tiene un enraizamiento, tiene un compromiso con la comunidad de la que forma parte, y tiene trazabilidad, es decir, que si un producto fabricado localmente genera un siniestro, bueno, la empresa que lo fabricó tiene nombre, apellido y domicilio, y tiene que hacerse cargo, sí o sí. No pasa lo mismo con, a veces los negocios de importación son un poco nómades, ¿no? Hoy están, mañana no están, y bueno, eso desafortunadamente por una cuestión de incentivos habilita a veces a presentar productos que no cumplen con las normas que tienen que cumplir, ¿no? Guillermo, y del lado de los que están en la casa, por ejemplo, ¿qué acciones debemos tener en cuenta para no sufrir algún desperfecto eléctrico que no tengamos en cuenta en el día a día? Mirá, es muy importante que la instalación eléctrica esté hecha de acuerdo a normas, ¿no? Nosotros tenemos en las distintas jurisdicciones del país normas aplicables, no son idénticas en todas las provincias, pero siempre básicamente tiene que haber un instalador matriculado que dé fe de que la instalación está hecha correctamente, lo mismo pasa con una instalación de gas, ¿no? En ese sentido hay una equivalencia, pero además la adquisición de los materiales que se van a usar para la instalación tienen que también estar normalizados. Entonces, eso aumenta enormemente tu seguridad, porque si vos tenés una instalación hecha con los cables, con los caños, con todos los materiales que sabés que son seguros, y además tenés en el tablero los circuitos bien separados con las correspondientes protecciones, ya sea interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales. Eso hace que si tenés la mala fortuna de que un artefacto presenta una falla, inmediatamente se activa una protección y evita un daño mayor. ¡Gracias!